¡Hola familia loca de Youtube! Esta vez decidimos venir a echarnos un chapuzón A pasear Ahora venimos a un balneario Y pues vamos Me voy a aventar de peli ¡Suscríbete al canal! ¡Ah si! ¡Entonces sabemos nadar! ¡Ah si! ¡Entonces! ¡¿Y qué? ¡¿Qué es lo que es?! ¡No quiero! ¡Vamos a seguir! ¡Cómo hacer un bastón más grande! ¡Es la única valenda que me llevo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Para dónde es Station? ¡Para Station! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para Station! ¡Para Station! ¡Para Station! ¡Para Station! ¡Para Station! Bueno pues ya llegamos al bañario Y ahora lo que vamos a hacer es ir a cambiarnos Para que vean los cuadros ¡Yay! ¡También van a ver como voy a nadar! ¡También van a ver como voy a nadar! Para... Para... El que pierda se va a quedar como... El que gane... ¡También van a ver como voy a nadar! ¡Vamos a hacer nada más uno! ¡Uno! ¡Dale! ¡Una! ¡Dale! ¡Dale! ¡Una! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Ya estamos listos! Y esperamos que se diviertan como nosotros nos vamos a divertir hoy aquí! Estamos en el... En el estado de Hidalgo En un bañario Y venimos aquí porque las aguas están calientes Y esperamos que vengan a este lugar porque hay cosas divertidas aquí Espero que vengan Va a valer la pena venir aquí Espero que... Espero verme muy bien con esto ¡Jajaja! Gracias, eres un granito ¡Para la cintura para arriba! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Jajaja! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Por qué! ¡Los espera! ¡Y por qué? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. What the fuck? Gracias. Gracias. No sé si se escucha la voz, es porque estábamos durante la cámara. Entonces yo salí con mucha potencia, como está muy baja de la alerta, chocar el robot. Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 Gracias.